En las noches, tengo mucho miedo al soñar contigo Y esto, es solo un castigo, es algo que siento por ti Inútil es pensar, que un día volverás Hola amigos de La Peguna FM, te saluda Y no sé qué pasó, y no sé qué fallé Si mi amor te lo entregué a ti Estás escuchando a la número uno, aquí es Grupero de Guatemala Sigue en sintonía completo de La Peguna FM 107.5 Y no sé qué pasó, y no sé en qué fallé Si mi amor te lo entregué a ti Y no sé qué pasó, y no sé en qué fallé Si mi amor te lo entregué a ti Si mi amor te lo entregué a ti Si mi amor te lo entregué a ti Gracias por ver el video